Y el día de hoy le damos la bienvenida a Gerardo Cajonero, acompañado de Rafiki, bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, el cajón es la base de esto. Exactamente. ¿Cuántos años llevas haciendo cajones? 11 años. 11 años y... ¿Cuántos habrás hecho? 1500, casi 1600. Excelente. Ya andamos... Así que es un muy buen regalo. Bastante, definitivamente. Ahora para la Navidad. Exactamente. Ah, ¿sabes quién me dijo que había tomado un curso contigo? Toño Cortés Camarillo. Ah, sí, cómo no. Lo vi en el avión. Como no, Toño, un saludo. Y que él tiene su cajón y... Efectivamente. Y ya vamos a hacer el próximo curso de noviembre aquí en la universidad. Oye, ¿el reencuentro qué onda? El reencuentro 24 de noviembre en el Aula Magna para que vayan preguntando ahí en la universidad. Reencuentro de la trenza, aquel grupo que marcó historia dentro de los bares y de la bohemia de nuestra ciudad. Regresa 24 en Aula Magna. En el Aula Magna, exactamente. Ahí vamos a estar. El 24 y una semana antes vamos a estar dando el curso de cajones. De cajones, perfecto. ¿Con qué vamos a ir el día de hoy? Mira, ahora tengo que preparar una canción muy, muy especial porque quiero hacerle un homenaje a este señor de la música norteña, a Don Lorenzo, Don Lorenzo de Monteclaro. Y con una versión que espero que le guste y es con todo el respeto que le tengo porque era la música que escuchaba mi padre. Entonces, esta canción me la aprendí por escucharla con mi padre. Adelante. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste. Ya muy noche salí de la esquina a tomar, me metí a una cantina. Comencé y le pedí al cantinero una copa, después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Comencé y le pedí al cantinero una copa, él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella. Comencé, amor, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero otra copa no sirve. Ya no digas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Comencé y le pedí al cantinero una copa, después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella. Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero otra copa no sirve. Ya no sigas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando.